Música Me encontraba yo muy tranquilamente haciendo mis misiones diarias de Fornite Batalla Campal cuando de repente volteo a Twitter y me entero de como ya vieron en el intro o en el inicio de este video parece ser que Cristiano Ronaldo está haciendo una colaboración con el nuevo juego de SNK Fatal Fury City of the Wolves todo el mundo le tomo de sorpresa wey todo el mundo le tomo de sorpresa ya sean fans de SNK o no fans de SNK toda la gente que esta esperando este juego estamos en plan ¿Qué? ¿Qué pedo wey? ¿Por qué? del otro lado toda la gente que es seguidora de Cristiano que no se lo idolatran X lo que sea todos están en plan Oh si The Goat wey Oh una colaboración genial que bueno que traes juegos clásicos como Fatal Fury wey Cristiano eres el mejor no lo sé yo no soy fan de Cristiano yo no soy fan del fútbol pero si sé que Cristiano Ronaldo trae consigo pues una cantidad enorme exorbitante de seguidores y eso pues podría significar algo positivo a la campaña de publicidad o al juego en sí a las ventas del juego no lo sé un apoyo al público casual ¿Qué pedo? ¿Quién está hablando ahí afuera? cállese como vieron en el trailer no les puse todo el trailer completo lo pueden ver aquí abajo en la descripción es un trailer real es un trailer oficial me metí confirmé hasta dije no mames es la cuenta oficial del Cristiano con eso de que ya cualquiera puede comprarse la verificación en xTwitter pero sí sí lo es no nos mostraron mucho no nos mostraron gameplay ni nada ¿Qué podríamos esperar? no lo sé muy probablemente no un peleador DLC pero tampoco quiero descartar nada ya que últimamente ha habido personajes así como que no cohesionan mucho con los personajes de los juegos como los DLCs de Street Fighter Street Fighter baboso de Mortal Kombat de Homelander de Omni-Man y el otro el John Cena que no es John Cena que es Peacemaker pero lo que me refiero es que estas son más que nada colaboraciones no sé si lo podamos tomar así como de no mames Cristiano existe en el universo de Fatal Fury no sabremos hasta que se muestre lo que es podría ser no sé un skin para algún jugador algún jugador algún peleador quién sabe si después metan algún personaje que sea futbolista yo que sé y que tenga el uniforme de Cristiano no sé no sé no podría imaginarme porque no soy fan de Cristiano pero lo que sí podría yo decir es que no es tan raro que pasen este tipo de colaboraciones ya hemos visto a Messi en Warzone y a otra colaboración que una colaboración que ahí tengo y que no suelo usar pero a fin de cuentas se llevó a cabo igualmente aquí va a pasar con esto a lo mejor a muchos no les gusta yo estoy seguro pero a muchos otros si les va a gustar a quien le guste bienvenido a quien no le guste también bienvenido no sé si vaya a venir de cajón en el juego si se tenga que comprar o si lo que sea pero si viene para todos pues nomás no la uses y ya y si sí la quieres pues úsala y ya cada quien tiene sus decisiones hermanito y pues bueno supongo que eso fue todo por por lo que nos mostró este trailer no podría yo especular más allá no mames va a salir Cristiano y luego va a salir John Cena como cuando hice la predicción del roster de COP15 ya tenía mucho tiempo sin hacer video yo creo que por eso me estoy extendiendo demasiado me van a decir no mames 10 minutos hablando no sé cuándo llevo hablando 10 minutos hablando para una pinche anuncio de 30 segundos sí sí hay gente que habla más x ya me estoy ya pero bueno si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a ver los demás y si te gustó suscribirte si gustas apoyarme monetariamente tengo un botoncito aquí abajo que dice unirse para convertirte en miembro del canal para que tengas insignias y emojis personalizados del Nexus puedes seguirme también en todas mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción no sé no me acuerdo cuáles son creo que Twitter Instagram TikTok y también la plataforma de Twitch que estamos haciendo directos de vez en cuando esperemos que por las noches más o menos para que vayan allá a dejar su su follow y pasar a saludar aunque sea un ratito chavos y pues bueno vamos a estar aquí dando lata de nuevo soy el Nexus para los que ya me conocen aquí sigo dando lata no me he muerto chavos y ya gracias por ver me despido es un gusto bye chavos 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 chavos